La Municipalidad Distrital de Florencia de Mora, a través de la Procuraduría, ha logrado que el Ministerio Público inicie una investigación preliminar contra el exfuncionario Edil, Daniel Campos Orbeoso, por el presunto delito de peculado al no entregar en el tiempo conforme a ley los documentos que acrediten el buen uso del encargo económico que se le entregó por diferentes conceptos municipales. El exfuncionario trabajó en los años 2015, 2016, 2017 y 2018 desempeñándose como responsable de la Unidad de Abastecimiento y Servicios Generales. En dicho periodo, liderado por el exalcalde Wilson Toribio, se le entregó a Campos Orbeoso diferentes encargos económicos que suman más de 100.000 soles, de los cuales hasta la fecha no presentó ningún sustento en documentos de uso del dinero. Por ello, la Comuna Distrital envió una carta notarial en octubre de 2020 para que presente los documentos del sustento económico o, en todo caso, devuelve el dinero que se le fue entregado. El exfuncionario solicitó una prórroga para entregar los documentos y, pese a que se le dio un tiempo más, el 12 de noviembre de 2020 solo presentó algunos documentos e indicó que el restante no los ubicó porque la Comuna optó por el inicio de las medidas conforme a ley. De esta manera, la Procuraduría del municipio de Florencia de Mora elevó la denuncia al Ministerio Público.